Un cordial saludos para todos mis amores, y gracias por su gran soporte a mi canal. Hoy les tengo un vídeo con ropa para gorditas, pero en este caso el vídeo se trata de vestir con shorts, un estilo casual pero bien confinado que hará que tu vestido sea formal. Para brindarte las ideas de cómo vestir con shorts, he coleccionado las mejores ideas según mis gustos. Espero que disfrutes de vídeo, y que sea de utilidad mis ideas de cómo vestir bella con shorts. Besitos y bendiciones para todas y todos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.